hola qué tal muy buenas tardes de una vez más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscop para el amor para el signo de libra para la primera quincena del mes de octubre vamos a ver qué es lo que viene para ti con respecto a las relaciones el amor las parejas y cómo va a estar tu energía tus emociones tus pensamientos vaya con respecto a alguna persona en especial que llegas a tener o que tengas en este momento vamos a ver qué es lo que viene de manera general para ti libra que igual te recuerdo que es una lectura general por lo que puedo conectar contigo si no conecta contigo puedes buscar tu signo ascendente o personal lunar en la parte de la descripción de este vídeo libra estás conectando con la justicia nos habla mucho del equilibrio nos habla mucho también de la diplomacia de la armonía de la sociabilidad es decir ser sociable con los demás platicar con los demás con los demás conocer personas libres y relaciones recíprocas se están diciendo porque también conecta con el signo de libra emperador el emperador conecte con el signo de aries y lo que está diciendo es que hay que tomar la iniciativa ok convértete en aquello que quieres tener en tu vida si quieres tener una persona de buen corazón pues sea una persona de buen corazón si quieres tener una persona noble sea una persona noble y sobre todo busca esa reciprocidad en las relaciones que emperador te habla mucho de primero que nada tener control de tu trabajo más que nada como de tener control sobre cómo decirlo estructurar las cosas que haces para darte tiempo para conocer personas a qué me refiero esto a que por ejemplo tengas control de tu trabajo en el sentido de ok de tal hora a tal hora trabajo de tal hora a tal hora estudio de tal hora a tal hora voy a comer o alguna opción así y quizás por ejemplo tal día puedo salir con una persona o tal día o a tales horas puedo meterme redes sociales a conocer personas platicar quizás antes de dormir quizás en tu hora de trabajo en la hora de comida etcétera donde de alguna forma nos están diciendo atrévete a dar ese primer paso tú tienes en este momento como que traes mucha energía sobre todo de trabajo es cierto que va trabajando mucho pero también tienes esa este dinamismo esa fuerza porque el emperador es un personaje bastante fuerte que te están diciendo tú eres capaz de construir lo que tú quieras en este momento lo que tú quieras con respecto a las relaciones al amor que eres una persona que está pegada muy apegada a la parte material a la parte del trabajo vaya lo mismo y que es cierto que necesitas una persona en este momento que te apoye en tu vida en tus proyectos y que tú también quizás puede hacer parte útil en la vida de la otra persona no solamente eso decir te quiero besitos abrazo y ya o te quiero y vamos a comer y ya no es una persona que realmente sea fuerte para apoyar a la otra persona que apoya a ti en tus proyectos que te eche porras que te dé ánimos que son una persona sobre todo que no te genere problemas que y por eso está la justicia aquí también porque te estoy diciendo hay que buscar relaciones recíprocas libra y aquí ya basta de que otros te utilicen de que otros ocupan tu tiempo de que otros te den problemas de que otros te inviten y me acuerdo una frase que leí en facebook no recuerdo quién lo compartió pero lo leí me me llama mucho la atención de que te asegures que los amigos que tú tengas realmente te apoyen en tus proyectos en tus sueños en tu vida que sean un ejemplo a seguir no aquellos que te inviten a tomar todos los fines de semana ok no digo que esté mal pero hay que tener también amigos que realmente te apoyes o en ellos o que realmente sientas que puedes contar con ellos en alguna situación crítica de tu vida lo que si tu vida por ejemplo depende de ellos que sepas que ellos van a responder ok en el sentido por ejemplo imagina que y este es un caso hipotético muy extremo pero imagina que andas con uno de tus amigos y y te sientes mal te desmayas y pues tienes que dejar casi tu vida en manos de tu de la persona con quien tú estás saliendo realmente crees que voy a responder como debería ok porque si no es así entonces hay que pensar qué tipo de amistad es la que tienes porque recuerda que los amigos se cuentan con los dedos de la mano y que muchas veces le llamamos amigos a personas que realmente no son muy positivas en nuestra vida o que no nos están enseñando gran cosa o mucho y que solamente nos pueden traer problemas o chismes o situaciones de irnos alentando en el sentido de más que nada como deteniendo aprendizaje o en esta evolución y aquí pues si te dicen hay que ver realmente si tus amigos o las personas que con quien tú sales o las parejas que quieres conocer o los pretendientes realmente son personas maduras son personas estables que te van a proporcionar algo positivo una experiencia positiva si no es así pues entonces no es tiempo todavía de conocer esa clase de personas que te hablan también mira la muerte cuidado mucho con situaciones que lo vuelvo a decir con situaciones que te lleven a vicios situaciones que te lleven por el mal camino hay que saber elegir a los amigos también los amigos y los pretendientes sobre todo porque digo amigos cuando estamos hablando de amor porque también de los amigos pueden nacer relaciones bonitas lo que te están diciendo tercer arcana mayor que sale libra aquí te están diciendo es un momento estás en un momento de transformación muy 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 importante y es cierto que te está doliendo que siento como que estás dejando algo atrás algo que tiene que ver quizás vienes de un divorcio o estás apenas dejando un divorcio atrás o estás incluso te habla mucho por ejemplo por ejemplo de situaciones que tienen que ver con el trabajo quizás una jubilación quizás estar atrás un trabajo para comenzar un nuevo ciclo que en ese momento porque lo estoy diciendo porque me marca mucho el trabajo los contratos el trabajo el organizarse hay que como que trabajar mucho esa parte de la organización de tu vida y la muerte está aquí para generar cambios este es un proceso de cambios que siento en este momento que quizás no es una no es un buen momento para tener pareja pero vamos a ver y vamos a ver reina de copas te habla mucho de analizar y sobre todo analizar tus emociones ganarlas transformarlas cuidarlas cuidar tu corazón cuidar a quien le entrega su corazón a quien le entregas tus emociones a quien dices realmente a quien como te dejas llevar por los demás por lo que te dicen los demás por lo que hacen los demás por ti aquí te dicen vuelvo a lo mismo hay que buscar relaciones equilibradas relaciones recíprocas porque si no aquí traes mucho aprendizaje de libra como que vienes vienes de un pasado un poquito oscuro donde te fallaron donde te engañaron donde te lastimaron bastante y de alguna forma te están diciendo hay que cuidar mucho tu corazón hay que actuar con inteligencia inteligencia te está diciendo estos tres maestros están contigo pero pues hay que cuidar las emociones de que cuidar tu corazón no le des el control de tu vida a nadie y sobre todo si quieres salir con una persona y primero que nada conócela cuando estés conociendo pues al diviértete aprende de lo positivo y cuando hay algo que ya no te guste o cuando hay algo que simplemente ya no quieres hacer dilo y para esa relación ok porque si empiezas otra vez a repetir oa darle control a la otra persona que sus emociones que sus actos te lastimen vuelves a repetir ciclos vamos a ver qué más viene por ti libra siente también como qué siente de copas habla mucho de mucho cuidado con las personas que vengan y te hablan bonito porque vuelvo a repetir aquí están pidiéndote que confíes más en las acciones no en alguien que te hable bonito libra esto te compasas el mensajero es el mensajero que te dice mensajes de amor mensajes o noticias positivas pero tú me habla mucho de que hay que aprender algo relacionado con cáncer escorpio piscis y escorpio también nos habla mucho signo de libre ya lo dije sociabilidad conocer las personas a tu alrededor o conocer quiénes son tus verdaderos amigos quiénes son tus pretendientes cómo son esos pretendientes qué es lo que quieren de ti aries impulsos e impulsos sin paciencia escorpión situaciones que tienen que ver con la sexualidad esto te habla mucho de situaciones donde a la mujer estás atrayendo nada más personas que quieren sexo contigo porque tiene una relación sexual nada más muy carnal por así decirlo y que no hay que te tratan de convencer ojo te tratan de comenzar con mensajes bonitos pero en realidad no hay un contenido porque aquí está porque viene cierto la justicia como que viene como que viene repitiendo esto y esto te lo están dejando muy en claro hay una situación de injusticia hay una situación donde te controlan personas muy autoritarias quieran a tu vida te quieren controlar quieren sacarte el mejor del provecho se aprovechan de tu tiempo de energía de tu dinero de tus cosas de tus emociones y luego viene esta separación que están diciendo libres primero hay que sanar antes de meterte en otra relación y cuida mucho tu corazón libra tu corazón vale oro pero están diciendo tu corazón es lo mejor que tienes tu amor tu tiempo tu libertad tus emociones tu amor incondicional es lo mejor que tienes en tu vida y hay que cuidarlo de las personas que vengan sobre todo con bonitas promesas y no te demuestran nada libra es mejor que no hagas caso porque porque cualquier persona ojo te puede manipular o te puede decir cosas muy bonitas pero ya en los actos dicen otra cosa y vienes con esta gran enseñanza de estos tres grandes maestros arcanos mayores que están diciendo es momento de hacerle caso primero a esto transformarte y que necesitas como una transformación primero buscando aquí hay un cambio se tiene que hacer si vemos para atrás atrás de ti de tu corazón de tus emociones vienes como ya lo dije no de una situación de separación un divorcio algo importante en tu trabajo y estás con apenas tratando de tomar control de tus emociones sanando esas esos duelos como para que venga alguien y que te los vuelva a descomponer primero sana que a ti mismo a ti mismo libra hay que transformarse hay que mudar de piel y mucho ojo con las personas engañosas manipuladoras chismosas también que nada más van y te cuentan lo que sucedió en su vida en su día y que son las personas más importantes del universo ya tiene que toman en cuenta y personas que te lleven por caminos de vicios o por caminos de donde no te ayudan a crecer donde no te alientan a crecer y personas que quieran sobre todo mucho ojo con situaciones vayan tóxicas de manipulación o de estar con personas muy autoritarias como de mucho control de que quieran controlar tu vida no yo quedo con esto libra pero si el gran consejo es buscar relaciones recíprocas y positivas hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego